Ante la nueva emergencia presentada en la región del Catatumbo frente al derramamiento de crudo en el río Tibú, en donde se activó el plan de contingencia de parte de Ecopetrol, se denuncian amenazas al personal que se encuentra en la zona para el desarrollo del plan. A través de un comunicado se rechazan estos actos en donde hombres armados hurtan un vehículo en donde se desplazaba un grupo de contratistas a los puntos de control. Aseguran que estos hechos impidieron que llegaran a los puntos el personal técnico y las cargas con equipos que hacen parte del plan de contingencia. La empresa tiene predispuesto un equipo de 30 personas y 29 barreras de contención, material y vehículos para el control de derrames en otras zonas. Es esta razón por la cual la FUDRA número 3 realiza el despliegue de los uniformados en la zona. Que debido a hechos criminales realizados por un grupo de personas que insisten en apoderarse del hidrocarburo, tanto en el holoducto Cañolimo-Coveñas como en Campo Tibú, instalaron una válvula ilícita la cual fue detectada y neutralizada por las tropas de nuestro comando operativo número 1. En este momento estamos con todas las tropas desplegándonos en el sector para garantizar el mantenimiento y la reparación de esta válvula por parte de los funcionarios de Ecopetrol. Son 25 mil personas las que se encuentran en este momento perjudicadas debido a este hecho criminal, ya que mientras dure reparaciones no van a poder acceder al recurso írico necesario para su subsistencia. Invito a la ciudadanía para que como lo han venido haciendo, sigan denunciando a este grupo delincuencial con el objeto de neutralizar sus acciones y de igual manera reestablecer el flujo por este importante activo estratégico y de igual manera conservar nuestro medio ambiente, sus recursos hídricos y sus recursos estratégicos para el beneficio de toda la comunidad. Estos hechos impiden atender adecuadamente la emergencia y mitigar el impacto ambiental y su afectación a las comunidades.